Esto es Brawl Stars Está llegando el final del mejor evento de Brawl Stars Pero, ¿qué está aconteciendo ahora? Calma que voy a explicarte Y sé que el evento ha gustado demasiado Específicamente por los huevos monstruosos Pero, la comunidad se pregunta ¿Volverán al juego los huevos? ¿Será que en una próxima actualización Volverá destrucción urbana? Y por último, ¿volveremos a usar las mutaciones algún día? Pero bueno chicos, en principio Cuéntenme cuántas mutaciones alcanzaron a conseguir Yo, lamentablemente, no pude conseguir todas Y mira que estuve abriendo todos los huevos Pero, bueno, no logré conseguir las 40 mutaciones Ahí, a lo mucho, habré conseguido Aproximadamente 20 mutaciones 20, 25 mutaciones Pero, a ver, vamos a responder las preguntas Que hemos mencionado hace un momento Y si tú tienes alguna pregunta Alguna duda acerca del evento O cualquier duda relacionada al evento Pues, comentenlo abajo en los comentarios Que siempre es agradable responder Como lo que vamos a hacer en este video Y, a decir verdad Ya cada vez queda muy poco tiempo Para que finalice el evento Honestamente, en lo personal Me gustaría que esto tenga una segunda parte Porque el estar abriendo huevos Ver las recompensas Las gemas La skin Ha sido una satisfacción enorme Con presión Si conseguiríamos las recompensas Pero al final Eso es parte de esto Y que de paso Lo hace divertido Pero, lamentablemente El 20 de mayo Ya no tendremos más el evento Ya no tendremos destrucción urbana Ya no tendremos los huevos monstruosos Y mucho menos Las mutaciones Que algo que ha generado Muchísima polémica Pero que al final La comunidad terminó acostumbrándose Y entendiendo Para qué estaban en el evento Y en los mapas de trofeos Como modificadores Pero, esto podría volver En un futuro No tan lejano Y, a ver Que quede claro Que lo que vamos a mencionar Lo que vamos a expresar A continuación Es meramente teoría Que no se confunda Pero, tú dirás Panzer Pero, ¿por qué haces teorías? Pues, porque En principio Ellos A pesar Que el evento Ya está en la recta O en la recta Casi casi ya Muy final Pues, no mencionaron En ningún momento Si les gusta O les está gustando El evento Ni mucho menos Si volvería Así que Creo que Ya es un buen momento Para reflexionar un poco Aunque todavía no acabe Pero Es que muchos jugadores Tampoco desean que acabe Es más Están pidiendo Que esto se amplíe O sea Para que logren Conseguir La skin de Vascoxila Pero, chicos Lamentablemente No se podrá Sería genial Que mañana Desde muy temprano Digan Chicos El evento Se amplía Una semana O dos semanas Más Para que consigan Todas las recompensas Pero, chicos No va a suceder O quizás sí Pero, bueno Si no sucede Pues, muchos jugadores Perderán la skin Y eso Es recontra lamentable Pero, entrando A la parte De teorización Pues, ustedes saben Que ahí Tan solo tenemos 40 mutaciones ¿Eh? Pero, en realidad Tenemos casi 80 brawlers O sea Casi la mitad De los brawlers No ganaron mutación Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente En un futuro Las mutaciones Puedan retornar Para que los otros Casi 40 brawlers Obtengan una Quizás Solo trajeron 40 mutaciones Para dar pie A una segunda parte Del evento Y una vez Que llegue otra vez Dar las mutaciones A aquellos brawlers Que en la primera vez Del evento No obtuvieron ¿Quién sabe? Puede ser Claro Recordando una vez más Que esto Es teoría No es oficial Pero, sería genial Que aprovecharan Esa brecha Para crear Una segunda parte Del evento De Godzilla O quizás ¿Por qué no? Traer esas mutaciones Que faltan Para Halloween Porque tendría También lógica ¿Verdad? Ustedes saben Que Halloween Es una fecha En donde muchas personas Se disfrazan De cualquier cosa Se ven también Muchas cosas raras Entonces Los brawlers En Halloween En la fecha Que corresponde Dentro del juego Podrían mantener Una conducta alterada Entonces Sería muy loco Porque ahí Me quedé con las ganas Chicos De ver una mutación Para mi main Para mi main brawler Edgar O para Keith Ellos no obtuvieron Mutaciones Y posiblemente Tu main tampoco Así que No sería mala idea ¿Verdad? Ahora Hablando de Si los huevos monstruosos Podrían retornar En algún momento Pues Posiblemente no Posiblemente No retorne chicos Porque los huevos Básicamente Es de dinosaurio Y dinosaurio Guarda relación Con Godzilla Con monstruos Entonces Eso es Netamente Colaboración Por ende Tendría que haber Un nuevo evento De Godzilla Para que finalmente Esos huevos monstruosos Retornen Porque además Creo que los huevos monstruosos Son Re contra Pero re contra Re contra Exclusivos de Godzilla Sin embargo Hace poco Hice un video Pidiendo que ustedes Comenten Si les gustó Los huevos monstruosos O no Y la mayoría De los comentarios Coincidían Que los huevos monstruosos Eran mejores En todo aspecto Comparado a los drops Y claro Las recompensas Que los jugadores Obtuvieron Realmente Era una verdadera locura Superaba en todo aspecto A los drops Pero bueno chicos Realmente los huevos Eran muy divertidos Ojalá pueda retornar En algún momento Realmente Los huevos monstruosos Se harán extrañar Ahora Para finalizar Hablando De destrucción urbana Pues Es un modo de juego Re contra Re contra También exclusivo Para Godzilla Pero Puede ser que retorne Claro Algo Bastante diferente Con otros monstruos Quizás Porque el mapa Está re contra Chévere Así que Esperemos que Supercell A ver Puede haber la forma De volver a reutilizar El modo de juego Para que los jugadores No extrañen tanto El evento Pero Comenten Que tanto les gustó Este modo de juego Del evento Les pareció divertido No les agradó Tanto Comenten por favor Pero bueno Cerrando la parte De teorización Y volviendo A lo que Está aconteciendo Ahora mismo Con los clubes Pues He visto que Con la ayuda De los últimos huevos Que Supercell Ha regalado En la tienda Varios clubes Ya han conseguido Completar sus huevos Y realmente Eso me alegra demasiado Porque Sé que han conseguido Las gemas Y también La skin de Bass Godzilla Algo Que casi Casi Durante Un mes entero Han luchado por ella Y posiblemente Otras cosas más Gracias a los huevos Monstruosos Pero Por otro lado También chicos Lamentablemente A otros clubes Todavía No logran Completar los huevos Y eso Me apena demasiado Porque Deseo Obviamente Que gane La skin Exclusiva Esas skins De hipercarga Realmente Serán Las más caras Que tenga el juego De aquí A muchos años más O sea Prácticamente Sería imposible Comprarlas Pero bueno Chicos Espero tu club Este Ya a muy poquito De completar Ese gran huevo Monstruoso Y obviamente Conseguir la skin De Vasco Xila En fin Dejen sus comentarios Al respecto Y Gracias por ver el video Y ya nos estamos viendo En uno nuevo Bye bye I think the girls With their nails done I think the girls With their nails done ¡Suscríbete!